supongamos que y es igual al logaritmo base 4 de x al cuadrado más x, entonces ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? Bueno, tal vez te des cuenta inmediatamente que esta es una función compuesta, porque estamos tomando el logaritmo base 4, pero no de x, sino de una expresión que involucra a x, de hecho podríamos decir que esta expresión es otra función llamada u de x y u de x es igual a x al cuadrado más x, y bueno seguro va a ser útil más adelante tener a la mano la derivada de u, que es, utilizando la regla de las potencias nos queda que es 2x más 1, aquí tomé el exponente y lo puse al principio y luego le resté 1 y la derivada de x con respecto a x es 1. Ahora, esta función logaritmo base 4 también podemos decir que es una función v de x, entonces esta función v de x es el logaritmo base 4 de x y queremos tener a la mano su derivada. Ahora, esta derivada ya la hemos visto en otros videos, es muy parecida a la derivada del logaritmo natural, pero como estamos tomando el logaritmo base 4 lo único que tenemos que hacer es escalarla. La derivada del logaritmo base 4 de x es 1 entre el logaritmo natural de 4 por x. Si tuviéramos por acá simplemente logaritmo natural de x, la derivada sería 1 entre x. Este término de aquí, logaritmo natural de 4, viene del cambio de base del logaritmo base 4 a logaritmo natural y las fórmulas de cambio de base y todas estas cosas las puedes repasar en uno de nuestros videos, pero finalmente lo único que hace este término que es constante es escalar a esta función, hacerla más pequeña, pero bueno ahora sí ya tenemos todo lo que vamos a utilizar. Aquí y se puede escribir como v de, porque v es la función logaritmo base 4 de x y estamos evaluando a v en esta expresión, pero esta expresión es la función u, entonces tenemos v de u de x. Bueno pero voy a poner por aquí unas líneas para separar estos dos lados y como sabemos que esta es una función compuesta, sabemos por la regla de la cadena que la derivada de y con respecto a x es la derivada de esta función con respecto a u, o sea v' evaluada en u de x, u de x, por la derivada de u con respecto a x, o sea u' de x y entonces vamos a hacer esto, por acá tenemos v' de x y a partir de eso podemos construir v' de u de x, lo único que tenemos que hacer es cada que veamos una x sustituirla por una u de x, así es que esto es igual a v' en u de x, o sea la derivada de la función logaritmo base 4 evaluada en la función azul, por acá tenemos la derivada y la queremos evaluar en esta expresión azul, entonces nos queda 1 entre logaritmo natural de 4 por x, pero en lugar de poner a x, vamos a poner u de x, por u de x, y luego esto lo estamos multiplicando por u' de x, por u' de x y estoy haciendo muchos pasos para que quede muy claro, pero esto es igual a 1 entre logaritmo natural de 4 por u de x, pero u de x es x al cuadrado más x, y luego multiplicamos por u de x y luego multiplicamos por u' de x que es 2x más 1 y esto es igual a 2x más 1 entre logaritmo natural de 4 por x al cuadrado más x y listo ya terminamos, podríamos distribuir el logaritmo natural de 4 en esta expresión, pero solo si nos interesará, no es necesario, aquí ya tenemos la derivada de y con respecto a x.